Tienen una gana bárbara, una gana de demostrarlo, que pueden aprovechar sus chances. Bueno, creo que fue un partido genial en la gola. ¿Qué virtud tuvieron la diferencia del otro día con Banfield? No me vas a decir nada más que los goles, porque hubo algo más. No, no, la gana, la actitud, siempre que ellos tenían la pelota había uno o dos nuestros. Entonces creo que supimos aprovechar los momentos y defendí cuando tuvimos que defender. ¿Cuán importante fue ese punto en Banfield para jugar hoy tranquilo, sin esa obligación de llegar al cuarto partido sin punto? ¿Cuán importante fue ese? ¿Cuánto se revalida hoy ese punto? Muchísimo, bien lo que dijimos, era nuestro punto de partida. Si bien todos dijeron solamente un punto, pero jugamos con 10 todo el segundo tiempo. Fue también un partido que en la actitud no se puede decir nada. Y hoy, bueno, tomamos nuestro punto, así que nos vamos muy contentos. Obviamente que hay cosas por mejorar 100. ¿Leo, hoy tuvieron fútbol también, Alan Sosa? Un partido enorme. Sí, sí, todos los chicos, encima también, peli, compañeros, todos, nombre alguno por decir, pero creo que todos fueron venidos. Ahora el objetivo es excursionistas, pasar la primera, siempre es difícil, ante un rival de dos categorías inferiores, es difícil los debuts de este tipo de competencias, no digo por Copa Argentina. Sí, obviamente, quedó demostrado en varios equipos que le ha tocado enfrentar. Ya se lo dije a los chicos también, si bien teníamos que aprovechar este partido, ganar hoy, tenemos el miércoles para intentar sumar una victoria y seguir creciendo anímicamente y futbolísticamente.